Buenas tardes, mi nombre es Natalia Bernal y soy antropóloga y hoy 30 de abril de 2024 venimos al museo y aquí está acervo de cactáceas que se ha ido conformando a través del esfuerzo de Alfonso Varga, quien al cuidado pues bueno ha dado muchos resultados. Uno de ellos es el que ustedes pueden ver aquí en el vídeo, que tiene una floración abundante, así como este hay otros de múltiples colores y tamaños que están floreando durante todo el año, lo cual llama la atención y seguramente está vinculado con el cuidado que les tiene Alfonso Varga. También la importancia de este tipo de acervos es no sólo en un sentido biológico de flora y de cactáceas como tal, sino la relación también que tienen con el ser humano, ya que a través de los primeros asentamientos del estado, bueno pues fueron una parte fundamental también para la subsistencia de los grupos humanos que vivieron en aquel entonces. También pues bueno, ya que también les permitía su supervivencia, algunos de ellos como alimento, entonces esto es el inicio de una investigación mayor que también aborda otros temas, no sólo de del acervo como tal, de las cactáceas, sino va más allá de la floración, del tamaño, del abono, sino de la vinculación con los seres humanos.